20 y tantos amigos, hasta 36 demasiado chillona la marca, tal vez sea una lámina pero en estos territorios no se sabe que puede ser así que hay que excavar todo y desviar que nos salga algo bueno e interesante amigos ok no 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 ¿Qué podrás hacer? ¿Qué podrás hacer? ¿Qué podrás hacer, amigos? Estoy buscando Estoy esperando que salga agua y brille Saben que sacó allá Homero Algo bueno Acaban de sacar algo bueno, amigos, en la zona Qué bueno, qué bueno Una monedita de plata, creo que sacó una monedita de plata Vamos a ver nosotros que sacamos aquí Y sacamos también Aquí hay algo, miren Aquí hay algo Y sacamos ¡Ah, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Saque? No sé si es una española Pero no sé cuál es todavía Sacamos una columnaria, chamacones ¡Sacamos una columnaria! ¡Sí! ¡Una columnaria! ¡No manches, chamacones! Salió la columnaria Salió la columnaria, chamacones Y está bien bonita No, está como la pasada que sacamos nosotros No manchen No manchen Pensé que iba a ser una latota gigante ¿Salió aquí era? Sí Mil setecientos Mil setecientos No alcanzo a ver el último número No lo distingo Ah, sí No sé qué es mil setecientos No alcanzo a ver Mil... Mil setecientos ¿Qué? Es que está bien raro ese número Mira nada más, qué chulada, amigo Está bien bonita Está bien bonita ¡Ay, mira! Y, Joaquín, pues esto es un asalto ¡Ah! ¡No manches! ¡Quítasela! ¡Quítasela, quítasela, mero! ¡Sí! No, estoy bien La columnaria La columnaria o la otra columnaria O la otra columnaria ¿Qué va? Felicidades, amigo Gracias, gracias, gracias Gracias, qué bonito está el revólver Qué bonito está el revólver En la zona, ya vieron Qué bonito está el revólver Qué bonito está ese revólver Que tiene Homero Sí No manchen, ahí va Bueno, confiemos que la suerte La suerte siga, amigos Esperemos que la suerte siga No manchen No manchen No manchen No, de verdad Ha de ser mil setecientos cincuenta Mil setecientos No sé, no sé Pero qué bonita columnaria Chama con ese La voy a limpiar Vean qué conservada está No se parece para nada A la anterior que sacamos Sigamos, sigamos Los columnarios Son un tipo de monedas de plata De la denominación del Real Español Que fueron acuñadas Por la monarquía hispánica Y sus territorios de América Entre los años de mil setecientos treinta y dos Hasta mil setecientos setenta y tres Cuando fueron reemplazados Por las monedas de busto Se acuñaron sobre todo En las secas de México Potosí y Lima Aunque también en las demás secas americanas Como Guatemala Popayán Y Santiago de Chile El columnario es un tipo de moneda Y no una nueva unidad monetaria Que se utilizó con denominaciones De ocho reales Cuatro reales Dos reales Un real Y medio real Siendo los columnarios Los más conocidos reales españoles Que circularon por el mundo Debido en parte A tener un acabado Y calidad muy superior A las antiguas monedas macuquinas Los columnarios Fueron el reemplazo De las antiguas monedas macuquinas Que eran acuñadas A golpe de martillo En todas las secas De la América Española Las macuquinas Solían casi siempre ser De irregular forma Y por ello Eran fáciles de cercenar Con el fin de sustraerles La plata o el oro Antes de devolverlas a circulación Sin que el público Pudiese advertir ese daño Por contraste El columnario Tenía una forma redonda Por completo Y el borde estaba grabado Con un cordoncillo Siendo imposible cercenar la moneda Y hacerla circular después El reverso del columnario Mostraba un dibujo característico Dos globos terráqueos Representando los hemisferios Oriental y Occidental Con una corona real Encima de ambos Debajo de los dos globos Aparecía un dibujo De olas marinas Representando al mar Que separaba a Europa y América Aparecía una columna Coronada a cada lado De los globos Por lo cual Las monedas tuvieron El nombre de columnarios Representando las columnas De Hércules Cada columna Era ceñida con un paño Llevando el lema PLBS VL3A Lema nacional de España Que significa en latín Más allá En el borde superior Del anverso Aparecía la leyenda Uve traque Uve num Que en latín Significa Ambos son uno Resaltando la unidad Entre los territorios Del imperio español En cada hemisferio En el borde inferior Aparecía la fecha de emisión Y las marcas de la seca El anverso de la moneda Mostraba el nombre Del monarca español En latín Seguido de la leyenda La cual también iba en latín De EI Heratia Hispanium Yarum Et Indi Yarum Rex Que significa Por la gracia de Dios Rey de las Españas Y de las Indias A la izquierda Aparecian las iniciales Del ensayador Y en el centro El escudo de España En gran tamaño Con una corona real Encima Para evitar falsificaciones O cercenamientos El canto de la moneda Tenía grabadas Unas hojas de laurel En gran detalle La moneda columnaria Fue reemplazada Paulatinamente A partir de 1771 Por la llamada De Busto Por tener el del monarca En turno En el anverso El objetivo Para construir Una nueva casa De monedación Era principalmente Cambiar la maququina Por la moneda circular O de cordoncillo Proyecto que se había iniciado A través de dos disposiciones reales Dadas en 1728 Y 1730 Para casas de moneda De América Primeramente Se implantó en México En 1733 En Lima 1774 Y finalmente En Potosí En 1767 Algunos hechos Más importantes Que sucedieron En el año De 1750 Son El estadounidense Benjamín Franklin Desarrolla El pararrayos El 25 de febrero En Gran Bretaña El conde Chesterfield Inicia el proceso Para adoptar El calendario Gregoriano El reino Adoptará Dicho calendario El primero de enero De 1752 El calendario Gregoriano Es un calendario Originario de Europa Actualmente Utilizado de manera Oficial En casi todo el mundo Denominado así Por su promotor El Papa Gregorio XIII El calendario Gregoriano Se originó a partir De un primer estudio Realizado en 1515 Por científicos De la Universidad De Salamanca Y de un segundo En 1578 Del primero Se hizo caso Miso Y del segundo Finalmente surgió El actual calendario mundial Aunque el mérito Se atribuyó A otros personajes El 2 de marzo Es votado en Manila El Galeón Santísima Trinidad El Santísima Trinidad De 1750 Fue un galeón español Destinado al tráfico De mercancías Entre las Filipinas Y México Fue la más grande De las naves Conocidas como Galeones de Manila Denominado oficialmente Santísima Trinidad Y Nuestra Señora Del Buen Fin Se le conocía Familiarmente Como El Poderoso Con 51.5 metros De eslora 15.2 metros De manga Y 10.1 metros De puntual Desplazaba cerca De 2.000 toneladas Y estuvo equipado Hasta con 54 cañones El 28 de julio Johann Sebastian Bach Gran compositor alemán Muere a sus 65 años De edad Debido a un accidente Cardiovascular El 18 de noviembre Abre el primer puente De Westminster Fue un puente De piedra Construido entre 1738 Y 1750 Fue el segundo puente Que se construyó Para cruzar el río Rompiendo el monopolio Que hasta entonces Tenía el puente De Londres Jugó un papel Muy importante En la apertura Al desarrollo Del sur de Londres Si te gustó Este video No olvides apoyarnos Dando like Suscribiéndote al canal Y comentando Así como compartiendo El video Ya sabes que Gracias a tu apoyo Podemos seguir haciendo Más videos como este Que tengas un gran día No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal